Una cosita, me dijiste que no llevabas calcetines blancos hoy. Pero que no son los míos. ¿Cómo que no? No. ¡Ay, por Dios! ¡Michael Jackson! Es que tenemos aquí a Michael Jackson, no me lo puedo creer. Es Frank Jackson, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no es Frank. Era claro, pero ha resucitado entre los muertos. Vamos a... yo creo que darles a todos los amantes de Michael Jackson, a todos los amantes de la música, pues una buena noticia. Lo llevamos haciendo durante varios días, pero ya saben que mañana comienza el musical Forever Queen of Pop en León Arena. Además, va a haber una presentación a las 12 y media en frente del Hostal San Marcos, para que todo el mundo pueda verlo, pero sobre todo lo que nos interesa es que se acerquen. Si quieren, jueves, viernes, sábado doble sesión y domingo todos los días si hace falta. Efectivamente, un gran show, un gran espectáculo. De verdad, es uno de los mejores espectáculos en homenaje al rey del pop que se está haciendo a nivel mundial. Y nosotros tenemos aquí a su protagonista, como bien dice Dani, a Frank Jackson, que además eres el doble oficial a nivel nacional del rey del pop. Desde el año 96, año en que vino Michael en la Gira History aquí en Zaragoza, en España, y después de una convocatoria y una edición que hicieron en la Sony Music Records, la discográfica de Michael de aquel entonces, pues fui elegido, digamos, para de una forma u otra legalizar la actividad que yo venía haciendo ya de antes y poder usar su apellido artísticamente, su imagen y toda la discografía. Bueno, supongo que serás, claro, fan de Michael Jackson, lógicamente. Pues supuestísimo. Desde los 13 años, más o menos, que empecé a contactar fortuitamente con material de Michael, a raíz de un fin de curso en el cole que tuvimos que hacer yo en aquel entonces, casi no sabía ni quién era. Al tener que preparar la coreografía, mirar los vídeos, me quedé sorprendido, me cautivó de una forma en la que poco a poco de fan ya pasé a querer bailar como él y de ahí pues una forma de vida. Que no es nada fácil, por supuesto. Nada, nada, nada fácil. ¿Le conociste? ¿Llegaste a poder conocerle? En el año que vino a Zaragoza, en el Hotel Boston, apenas dos minutitos cuando hizo la entrada, la primera entrada principal, pero para mí fueron pues el momento de mi vida, estar delante de tu ídolo y la verdad es que muchísimo más cercano de lo que la gente le tinta. Este musical que tenemos en el León Arena es reconocido por el entorno de la familia del cantante como el más completo homenaje que se le está haciendo en el mundo actualmente y surge aquí en España. Supongo que en el momento en el que te presentas al casting para poder participar dentro de este homenaje y el día que te dicen eres tú Fran, eres la persona que vas a hacer los honores porque seguro que para ti es un honor hacer este trabajo y este espectáculo, esta buena representación pues sería un cambio radical en tu vida. La verdad es que yo ni me lo imaginaba. Además después de ese casting viene el típico ya te llamaremos y sí que es verdad que aunque no estuviese acostumbrado por parte de la producción les daba igual que yo fuese el doble oficial. Querían lo mejor que actualmente había en España y tuve que audicionar como todo el mundo de entre 400 aspirantes más o menos en enero en el teatro, en el Coliseum de Madrid. Y bueno, después sí que te entran ya todas las inseguridades y todos los miedos cuando va acercándose la fecha del estreno, los primeros ensayos. Estás rodeado de un elenco en el que para mí es imposible haberlo producido yo mismo o haber soñado estar conforme estoy en una producción como esta y sí que es verdad que el arrope que tienes de todos y después la respuesta del público ha dado su fruto y sobre todo ahora en cada ciudad estamos encantadísimos de la acogida y esperando estar a la altura de lo que el público se merece. Jueves, viernes, sábado, domingo, mañana por la mañana, por cierto, hay un, como lo han llamado, un pase gráfico en el Hostal San Marcos, a eso de las 12 y media en el que vais a poder ver absolutamente a todos los protagonistas caracterizados. Tenemos con nosotros a Frank Jackson, yo iba a decir, claro, físicamente sí que te pareces muchísimo. Bueno, yo no sé si le podemos hacer un primer plano, compañeros. Es que nuestra cámara la está bebiendo agua porque tiene sed. Le hemos pillado bebiendo agua. Mira que le dije yo, estate preparado que te va a mandar a moverte. Pues vamos a hacerle un primer plano a su cara claro. Muchísimo maquillaje, Frank. Sí, pero cuidado que se puede romper la cámara. Si no se le rompió a Michael Jackson, perdona, porque Michael Jackson muy guapo no era. Entre nosotros físicamente muy guapo no era. Bueno, la belleza es algo que depende mucho de los ojos con que se mire. Te hablo de la belleza física. No es un estereotipo comercial, digamos. Michael Jackson ha sido y ha marcado diferencias siempre en todo. Eso sí es verdad. Y sí que es verdad que... Pero entre Brad Pitt y Michael Jackson, Frank... No sabemos. Es diferente. No es comparable. Yo te digo que es diferente y Michael Jackson hizo un personaje, hizo un físico, trabajó un look y a lo mejor es la gran diferencia que hay hoy en día entre otro tipo de cantantes que van saliendo y que salen al escenario y salen con su chándal, con su vaquero y no dejan de ser alguien más del montón. Bueno, yo iba a decir, Dani, perdona, que es el doble oficial físicamente, pero que él en este musical, en este show se encarga de la parte coreográfica. ¿También cantas? No. Cantarlo hace el otro Michael Jackson, el otro protagonista, Manpuele, que es el Michael Jackson más de tú a tú con el público, mucho más emotivo, más desconocido. Es toda una sorpresa. Va encandelando a la gente con las baladas y, sobre todo, con su voz, porque la verdad es que cierras los ojos y es estar escuchando a Michael Jackson en directo. Yo soy la parte más enérgica, más de las coreografías, los efectos especiales y, bueno, entre los dos hacemos que la gente sienta y conozca un poquito mejor a Michael Jackson. 40 artistas en el escenario son los que... Bueno, estamos viendo aquí una pequeña muestra. Este es tu compañero. Este es Juan Puele, sí. Ajá. El chico que pone la voz, la voz de Michael Jackson, casi como si fuera exactamente él. Qué suerte. Qué suerte poderlo escuchar. Lo podemos hacer desde mañana hasta el próximo domingo, aquí en el León Arena. Te iba a preguntar, Frank, ¿para ti cuál es la mejor canción de Michael Jackson? No tengo una mejor canción y tampoco tengo favoritas. Voy dependiendo del estado de ánimo. Hoy, por ejemplo, estoy más emotivo, más de baladas, más romántico. A lo mejor mañana me levanto más cañero y me tienes que meter un Billie Jean, un smooth criminal. Pero si tuviese que rescatar, ya no del espectáculo, sino de toda la discografía, una canción, un tema, y enseñarle a alguien o explicarle a alguien quién era exactamente Michael Jackson, me quedo con Billie Jean. Ese haz de luz desde arriba con el guante de lentejuelas, los calcetines, el sombrero y esa base rítmica inconfundible. ¿Qué vamos a poder ver durante estos próximos cuatro días en vuestra música, en vuestro espectáculo? Un espectáculo único, dos horas y media en el que la gente se va a divertir, va a emocionarse, alguna lagrimita, se va a sorprender, va a disfrutar, es una gran fiesta. Además, no solo niños, sino adultos, mayores, ten en cuenta que Michael tenía una discografía desde los 5 hasta los 50, y prácticamente ininterrumpida, y todos tenemos, creo yo, una parte de Michael Jackson en nuestras vidas, pasando desde los 80, desde los Jackson 5 hasta el más actual. ¿Tocáis algún tema de los Jackson 5? Por supuesto, por supuesto, de los Jackson 5 hasta el más actual, ya te digo, y ya te digo, coro gospel, pirotecnia, magia y muchas sorpresas, que sin duda alguna es todo un acontecimiento y que nadie puede desaprovechar que estemos aquí en casa. ¿Qué dicen las críticas? Seguramente que lees muchísimas críticas digitales, también en prensa, ¿qué dicen? La verdad es que no tengo mucho tiempo de estar al día, me quedo más con la acogida que estamos teniendo en cada ciudad, y del tú a tú con el público y el boca a boca, que para mí es lo que más vale. Sí, pero sí que es verdad que tanto la prensa escrita como la audiovisual se encandida con nosotros y nos avala con más de 90.000, casi 100.000 espectadores que hasta la fecha nos han visto desde que estrenamos en Madrid, y la verdad es que no hay competencia ninguna con otro tipo de espectáculo que actualmente esté vigente en España. Sí, porque han pasado por siete ciudades ya, aunque quedan muchas todavía por recorrer. Bueno, y la de León, ¿eh? Cuatro días en León. Bueno, vamos a hacerte un pequeño text de una pregunta nada más. Una canción de Michael Jackson, a ver qué título es, a ver si sabes cuál es, qué canción, de qué canción se trata. Venga, vamos a escucharla. Ahí la tenemos. Smooth Criminal. Es que tiene una intro que... Madre mía. Es que tiene una intro inconfundible. Con Smooth Criminal, por favor, vamos a ponerlo, compañeras. No sé si se está escuchando aquí en plato, no se escucha. Vamos a levantarnos todos, por favor. No, 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 escúchame más de la pasada. ¿Tú te vas a quedar ahí? No, no, que yo no sé bailar. Porque tenemos que aprender algún paso de Michael Jackson. Nos falta el gorro, como el sombrero, como decía nuestro compañero. Dani, ¿en qué cámara estoy? ¿A quién queréis que me vaya? Vale. ¿El paso es en los pies este así? Eh... Ese, mira, con la alfombra es un poquito difícil, pero alguna pose característica que se pueda hacer rápido. ¡Duna, ven aquí! A ver, te no me voy a hacer nada, hombre. ¿Cuál? Eso es un poco de... Ahí. Espera, Dani, espera, ven aquí. No, no, ya, 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 ya. Venga, hazlo conmigo. Ponte, ponte, ponte. Venga, ven aquí. No, que no, que yo sé que yo no sé hacer estas cosas. Venga, se pone rojo, ven aquí. Venga, va, dale. ¿Qué más? Aquí. ¿Cómo has hecho? Así. Cha. ¿Dónde tiene la otra mano? Ah, sí. Ah, sí. O también la típica con los pies cruzados así. Y si ya lo complicamos un poquito las puntillas, características... Eso siempre he intentado hacer, nunca me sale. Pero este sí que te va a salir y además solo lo puedes hacer tú, Dani. ¿Por qué? Porque tú no tienes paquete. No, a ver, escúchame, pero... Que no hay... Que no hay... Venga. Yo solo puedo hacer a Dani, ¿eh? Ay, yo voy. Bueno, ¿cómo acabas así? Ahí, ahí. Vale, y ahora voy a terminar el paso. Aunque no haya... Aunque haya alfombra, vamos a intentarlo. ¿Cómo se hace exactamente? ¿Qué tengo que hacer? Eh, mira, hacemos uno que es una versión parecida y es en el sitio. Es el moonwalk. Claro, pero con la moqueta, pues es normal, que no se va a poder. Yo no sé. Hazlo tú solo, hazlo tú solo, vamos a cogerlo en primer plano. Ahí. Eso es, sí, eso es. Esto en el momento cuando lo viste, cuando lo veíamos en casa, yo recuerdo, digo, ¿cómo se hace eso? Tiene una cinta por debajo que le está arrastrando hacia atrás. Incluso se han dicho que usaba espejos y demás. No, no, es... Auténtico. Auténtico. Bueno, ustedes, señores, tienen que, si no lo han comprado ya la entrada, tienen que hacerlo, tienen que comprar esa entrada para ver el espectáculo. El rey del pop, el forever king of pop, lleva aquí a León, a nuestra capital leonesa, a León Arena, mañana, bueno, jueves, viernes, sábado y domingo. Muchísimas gracias, Fran, por estar con todos nosotros. Encantado. Y nos vamos, que tengáis muchísima suerte en todo este espectáculo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos, nos vamos. Mañana más y mejor aquí. León es así. Chao. Buenas noches. Adiós. Adiós.